Gente, bienvenido a un video más, gracias por entrar, suscríbete, comparte, comenta, da like para seguir creciendo Juan Soto monta un showman en el Preco Park, señores, en el último partido, en el Preco Park Juan Soto se calienta y hace de todo en este partido, te voy a presentar todas estas entradas Pero antes de, suscríbete, comparte, comenta, da like para seguir creciendo, bro, dale El dominicano Juan Soto está teniendo el final de temporada increíble Nadie pensó que Juan Soto pudiese terminar esta temporada con estos números y estos rendimientos Siendo el más destacado de los padres de San Diego Pero en esta ocasión Juan Soto cautiva nuevamente a toda la fanaticada del Preco Park Juan Soto inició con el pie derecho, lo que posiblemente será el último juego como locales en el Preco Park para los San Diego Padres, el dominicano mostró todo el poder que tiene con el madero, con un honrón impresionante, señores Con lo cual, desde muy temprano en el juego, los frailes tomaron la ventaja en contra de San Luis Los Cardenales Juan Soto con su honrón más largo en la casa en este 2023 Impresionante lo que ha logrado Juan Soto Pacheco en su primer turno del juego de este domingo Ante Drey Rohn y los cardenales de San Luis Soto mandó la pelota a la playa del Preco Park Demostrando por completo la pelota para tomar una ventaja impresionante Aprovechando los errores que tuvo el equipo de la división central para el home run del jardinero izquierdo Fuera de tres carreras Revisando los numeritos que dejó Juan Soto en este gran contacto de Soto, señores Un garrotazo a todo dar, nada más y nada menos de 460 pies Salió a 112 millas por hora Juan Soto la fiera se calienta Y los numeritos que está dejando con gran contacto de Soto Lo depositó entre el jardín central derecho en el Preco Park, señores Este siendo el líder estadístico para San Diego Padres, señores Con nada más y nada menos que más de 100 remorcadas Y 33 vuelan cerca, señores El joven dominicano se calienta en esta parte de la temporada Y da un sabor dulce para la próxima que viene Juan Soto deja todo satisfecho a los padres de San Diego Y a toda la Major League Baseball Señores, pero Juan Soto en este partido no se cansa Y aparte de brindar un espectáculo en la manera ofensiva con el garrote También brindó un espectáculo con una magistral jugada en el left field En el primer inning batía Walker, señores Juan Soto se tiró de cabeza para completar la jugada De muñequito, de videojuego Esa jugada de Juan la fiera Soto, increíble Cómo está terminando la temporada Juan Soto Y probablemente quede para favorito A guante de oro, increíble Pero antes de, suscríbete, comparte, comenta, da like Para seguir creciendo Proja, dale